Lo primero quería felicitar. Creo que un día como hoy, en Buenaliz, hay que ser capaces de felicitar a los adversarios. Y en ese sentido quiero felicitar a Ana Patricia Botín, a Francisco González, al señor Oliu y al señor Fainé, los intocables, aquellos que no quisieron venir a la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera para contarnos sus buenas gestiones. Y quiero felicitar también al BBVA, al Santander, a la Caixa y al Banco de Sabadell. Felicidades. Les ha vuelto a tocar la lotería. Un nuevo rescate legislativo en contra de los intereses de la gente trabajadora de nuestro país. Y, en segundo lugar, pedir disculpas. Pedir disculpas al conjunto del Movimiento Popular, que defiende todos los días los derechos humanos frente a los abusos de las entidades financieras y de los fondos buitre. El Congreso de los Diputados, el Senado, no ha estado a la altura de nuestro pueblo y de sus derechos. No ha sido capaz de articular una norma que proteja a la población de nuestro país frente a los abusos de las entidades financieras. No se han abordado las cuestiones centrales que se debatieron en el marco de la crisis en nuestra sociedad. La limitación de responsabilidad. Que no haya nadie encima de la ley. Que no haya nadie que esté por encima de la ley. Y eso también afecta a los CEO y a los consejos de administración de las entidades financieras que han violado sistemáticamente los derechos humanos de la población más vulnerable de nuestro país. No hay ley sin democracia. Y no hay democracia sin derechos económicos y sociales. Nosotros votamos que no a esta ley. Y vamos a votar que no a las enmiendas que vienen del Senado. Porque, como dijera aquel, la reacción es insaciable. Y es insaciable en un momento en el que vuelve la burbuja. Y yo invito a sus señorías a que pasen por las calles de las ciudades de Madrid o de otras grandes capitales y empiecen a ver de nuevo cómo se ofrecen hipotecas al 100%. La burbuja está en marcha. Una burbuja que camina sobre dos patas. La burbuja del alquiler de mano de los fondos buitre. Y la burbuja de las hipotecas de manos de nuevo de unas entidades financieras que están por encima de la ley. Porque no hay un legislativo. Porque no hay unas instituciones con la valentía suficiente para sentarles la mano y decirles que no pueden hacer lo que quieran con nuestro pueblo. Y quiero felicitar también al señor Guindos y a la señora Calviño. Han llegado ustedes a tiempo. La sentencia del 26 de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre vencimiento anticipado no podrá o tendrá muchas dificultades para poder proteger a los consumidores, a la población de nuestro país, gracias a esta norma. Creo que las entidades financieras tienen mucho que agradecer. Pero también les digo, la población de nuestro país, nada. Nada que agradecerles con una norma que apenas cumple arrastrando los pies algunos elementos de la directiva. Pero que sin duda lo que se plantea es no cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nosotros y nosotras seguimos pensando que no entendemos por qué tenemos que ser los más tontos de Europa. Por qué la población de nuestro país no puede tener la misma protección que tiene la población de Alemania frente a las entidades financieras. Por qué nuestro pueblo tiene que sufrir los abusos de las entidades financieras mucho más que cualquier otro pueblo de Europa. No lo entendemos. Creemos que seguimos en una situación muy dura para amplios sectores de la población. Que no hay rescate social. Que la gente que fue condenada a la exclusión sigue en la exclusión y desde aquí se mira para otra parte. Que las medidas que se toman frente a las más de tres millones de viviendas vacías con las que se especula en manos de los fondos buitre es tapearlas, tapear las puertas, tapear las ventanas. Y como dicen tanto aquellos de la naranja mecánica como aquellos azules la solución es que la población vulnerable acabe en prisión y nos traen proposiciones de ley diciendo que hay que meter en la cárcel a 200.000 personas en situación vulnerable. Y nosotros les queremos decir que hay otro camino que es proteger a la población vulnerable. coger esas viviendas, ponerlas en manos de la población y quitárselas a los fondos buitre que son los que están haciendo los narcopisos para sacar a la población y para gentrificar el centro de las ciudades. Quiero decirles que ya está bien de manosear la patria, que ya está bien de manosear la patria. La patria es la gente trabajadora. Aquellos que creen que España es una marca y venden los servicios públicos y venden la vivienda social a fondos buitre no son patriotas, son vendepatrias. Están vendiendo nuestro país a pedazos. Y quiero decirles también que esto no ha terminado, que esto no ha hecho nada más que empezar y que más temprano que tarde las entidades financieras y los fondos buitre tendrán que cumplir la ley y tendrán que respetar a la población de nuestro país. No sabemos cuánto vamos a tardar para conseguirlo, pero confiamos fundamentalmente en una cosa, en nuestro pueblo, en su capacidad para poder cambiar las cosas. Y para terminar, quería recordar a Pepi. Pepi afronta mañana su séptimo desahucio. Su séptimo desahucio en ese proceso de gentrificación salvaje, de subidas salvajes de los alquileres en el centro de Madrid. El séptimo desahucio con una resolución del Comité de Naciones Unidas. Perdón, una no, dos. Y queremos aquí, en sede parlamentaria, decir que en este país se vulnera el artículo 96 de la Constitución. Los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país son ley, hacen parte del ordenamiento interno y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen la obligación de cumplirlo. Y si no, se están saltando la ley. Y quiero decirlo aquí para decir claramente que en este país se siguen produciendo desalojos ilegales y se siguen violando los derechos humanos de la población vulnerable. Mientras el Legislativo solo se preocupa de los balances de las entidades financieras, aquí hay una fuerza política que solo se va a preocupar de los intereses de la gente trabajadora. Que no les quepa ninguna duda, caiga quien caiga.